¡Hola a todos! Espero que estéis bien. Yo, el confinamiento, pues lo llevo bien, la verdad. Pero, eso sí, hay algunos días que no me aguanto ni yo. No me apetece salir, que me dé el aire, la luz, correr, saltar, ir a la naturaleza... Pues de todo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a vivir. Pero fijaros una cosa. Ahora están diciendo que dentro de poco, pues, volveremos paulatinamente, ¿no? Volveremos a nuestra vida normal. Y fijaros, a mí, pues, me está dando miedo, ¿no? Porque después de todo lo que nos han contado, de lo que, bueno, pues, siempre conocemos a alguien, o nuestras familias o amigos, pues, que no han pasado mal. Y, bueno, pues lo que nos están contando, de cómo va el virus o no va el virus, pues yo siento miedo de esta salida también, ¿no? Pero bueno, también este tiempo de confinamiento he podido leer. Y, bueno, cuando lees cosas de, pues, sobre todo historia, te das cuenta de que, bueno, esto, que estas catástrofes, que afectan a mucha gente, guerras o epidemias, siempre han existido, ¿no? No es una cosa, no es una cosa nueva, ¿no? Y fijaros, hace unos días me leí una historia que me resonó mucho, ¿no? Y se trataba de... Era en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media había unos grandes castillos con unos reyes, ¿no? Y los reyes, pues, muchas veces peleaba, los reyes con los nobles, había muchas guerras, ¿no? Y, bueno, pues, en uno de estos países, uno de los reyes, pues, bueno, tenía la idea, original o no, de que, bueno, cuando él y su ejército cogían prisioneros, los llevaban, en vez de a celdas, a cárceles, los llevaba a su castillo y los metía en una gran sala oscura de su palacio, que estaba en el sótano donde no había ventanas ni nada, ¿no? Entonces, en esta gran sala ponía en un lado a sus vasallos con los arcos y las flechas. Y en el otro lado de los prisioneros había una gran puerta de hierro, bueno, que a lo mejor medía dos o tres metros, con esta puerta tenía caraveras y sangre, ¿no? Entonces, el rey le decía a los prisioneros, ustedes pueden elegir, o mueren matados por las flechas de mis vasallos, o abren la puerta y la cruzan, y, bueno, pues, que sea lo que tenga que ser. Entonces, pues, fijaros lo que pasaba, que ningún prisionero elegía la puerta, por lo tanto, todos morían. Unos años después, ya no había guerra, uno de los vasallos de confianza del rey le dijo, mi señor, ¿me puede usted explicar qué había detrás de la puerta? Y entonces le dijo al rey, compruébelo usted mismo. Bueno, el vasallo, le empezaron a temblar las piernas, las manos, todo, todo le temblaba. Dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, ya, como se lo había dicho el rey, y él tenía que obedecer al rey, pues nada, abrió la puerta. Y así, muy sigilosamente, porque pesaba también mucho la puerta, una puerta de hierro y tal, y cuidado de no mancharse con la sangre, la abrió y pasó. Fue caminando, caminando, caminando por la oscuridad, hasta que de repente se dio cuenta de que era la salida del castillo, estaba todo libre, todo libre, todo de naturaleza, y podía ir donde quería. ¿Qué os parece? Bueno, pues yo, más o menos, lo que entendí es que, bueno, pues tenemos que tener miedo, pero que, bueno, en el coraje de caminar y de abrir la puerta, puede ser que la mayoría de los casos la libertad y la felicidad y ser como somos está ahí. Muchas gracias y seamos felices.